Al cierre del 2016, la tasa de desempleo en El Salvador se ubicó en 7% y al analizar por rangos de edad, la tasa sube hasta 14% para el grupo de jóvenes entre 14 y 24 años de edad. Estas cifras alarman a los empresarios y los incitaron a solicitar al gobierno una estrategia para garantizar el empleo en el país. Precisamente, este fue el tema central de la nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada. Luis Cardenal, presidente de la Asociación de Empresarios de El Salvador, asegura que el país está en peligro de tocar fondo, al tiempo que criticó las amenazas a la propiedad privada. Entretanto, el presidente Salvador Sánchez Serén fue optimista en cuanto a los avances de la economía en el país. Estamos posicionados como una de las 10 economías con una mejora notable y con más reformas en materia regulatoria en América Latina. Aún hay asuntos que necesitan soluciones. Específicamente, el tema fiscal requiere del trabajo y compromiso de todos. La reciente aprobación de la reforma al sistema de pensiones es un hecho significativo, pues permitió liberar la presión de las finanzas públicas y asegurar el futuro digno para los jubilados. Esta reforma nos indica el camino a seguir en materia de acuerdos. Agradezco el papel de la empresa privada en dicha reforma y en la búsqueda de consensos para un acuerdo fiscal que dé predictibilidad y estabilidad en las finanzas públicas para este y el próximo gobierno. Diputados de diferentes toldas políticas aprovecharon el encuentro para desarrollar iniciativas que impulsen el desarrollo del país. Entre tanto, la seguridad y sus consecuencias, como la migración, fueron temas que no quedaron por fuera y que el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, destacó en su intervención, poniendo énfasis en la necesidad de crear políticas que garanticen la seguridad de los ciudadanos para que no migren en busca de mejores oportunidades.